La lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúcheme, israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, se lo entregaron y ustedes, por mano de paganos, lo mataron en una cruz. Pero Dios los resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte los retuviera bajo su dominio. Pues David dice, Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta, sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Te lo agradezco. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, con Él, a mi derecha, no vacilaré. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. De alegría, Dios mío, que me refugio en ti. De alegría, Dios mío, que me refugio en ti. De alegría, Dios mío, que me refugio en ti. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, «Alegrense». Ellas se acercaron, se postraron ante Él y abrazaron los pies. Jesús les dijo, «No tengan miedo. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. ¿Cuál fuerte es la fe de ustedes en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Encontramos al Señor, escuchamos la evidencia de su resurrección, en especial durante esta octava de Pascua. Vamos a escuchar diferentes relatos de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y hoy también, el encuentro personal con Jesús. Y estas dos cosas contribuyen a fortalecer nuestra fe. De hecho, es lo que sucede en la misa, es lo que sucede en la liturgia, que nuestra fe se ve fortalecida, porque escuchamos el testimonio de los apóstoles. O la obra del Espíritu Santo al principio de la vida de la iglesia, en los hechos de los apóstoles durante este tiempo de Pascua. Así que escuchamos la evidencia. Escuchamos a aquellos que dan testimonio, como escuchamos al final de la primera lectura de hoy. Dios resucitó a Jesús. De esto todos somos testigos. Así que estamos escuchando estos relatos de testigos. Estamos escuchando esta evidencia de lo que creemos. Pero luego la misa siempre se consuma, es completada. Y recibimos al Señor en el Santísimo Sacramento, el Señor resucitado. Experimentamos algo de nuestra propia resurrección, nuestra vida en Él. Así que hoy deseo hablar de estos dos elementos. Y espero, con el favor de Dios, que la fe de ustedes se vea fortalecida, tanto en esta liturgia, como en las palabras que tengo para ofrecer hoy. Siempre me gusta, durante la octava de Pascua, señalar la evidencia que tenemos de nuestra fe. Creo que es importante, en nuestra era científica escéptica, señalar que la fe no es solo una mentalidad de desear que ciertas cosas existan, sino que están arraigadas en eventos históricos de la resurrección física de nuestro Señor de entre los muertos. Su cuerpo no solamente resucitado, sino recto y glorificado. Así que miremos algo de la evidencia. El evangelio de hoy, tenemos el recuento de San Mateo, capítulo 28. Y no leemos la primera parte de este evangelio. Pero, ¿qué es lo que sucede en la primera parte de este evangelio? Nos ayuda a entender la segunda parte de este evangelio, en el capítulo 28 de San Mateo. Comienza con María Magdalena y la otra María Pulcro. ¿Y por qué van? Para terminar la sepultura de Jesús. Van esperando encontrar un cadáver a Jesucristo. Van esperando una cosa, pero todo se pone de cabeza. Lo que sucede es que hay un temblor, porque hay un gran anuncio a punto de suceder. Un ángel se aparece, brillaba como un relámpago, y se sienta sobre la piedra que ahora está hecha a un lado. El triunfante está señalando el triunfo de ese sepulcro abierto ahora. Y les dice, yo sé que están buscando a Jesús. No está aquí. San Pedro habló en su primera homilía, su primer sermón, por decirle así, después de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Él señala el hecho de que David había hecho una profecía, que su santo no pasaría por la corrupción. Ese es el Salmo 16 que cantamos hoy. Pero lo que Pedro dice no podía referirse a David mismo, porque sabemos que el sepulcro de David está aquí, sabemos dónde está. Tiene mil años de antigüedad, sus huesos han estado ahí durante mil años. No puede haber estado refiriéndose a él. No, se está refiriendo a aquel que heredaría su trono. Y de ellos somos testigos todos. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Él es el que no pasa por corrupción. Pues la fe judía de aquella época, ellos entendían que la corrupción empieza el cuarto día. Por eso cuando Horacio había estado en el sepulcro cuatro días, Jesús dice, abran el sepulcro. Pero Marta dice, Señor, va a oler mal. La corrupción empezaba, pero Jesús resucitó al tercer día, puesto en el sepulcro el viernes. Estuvo en el sepulcro el sábado, pero resucita temprano al primer día. Y es interesante también pensar en esto, en este evangelio, cuando Mateo comienza en el capítulo 28, cuando dice que había pasado el sábado, el sábado duraba del viernes en la noche a sábado por la noche. Pero luego, cuando los primeros rayos de sol salieron, las mujeres fueron al sepulcro el primer día. Algo nuevo empieza. Lo viejo se ha completado con el descanso del sábado, pero ahora hay una creación nueva. Hay una noticia que causa temblor. Hay una nueva creación que se ha iniciado. Porque resucitó de entre los muertos. Miremos algunas de las razones, la evidencia. Las mujeres ven la evidencia, primero que nada, van al sepulcro y está vacío. Esto es evidencia. Así que Mateo dice que había una historia que no circulaba cuando él escribió este evangelio. Ah, sí, los discípulos vinieron cuando los guardias estaban dormidos. Eso no suena como evidencia muy sólida. Cualquier detective diría, estaba dormido y sin embargo, sabes que se llevaron el cadáver. Pero era una historia porque tenían que buscar una explicación porque estaba vacío el sepulcro. Era una verdad inconveniente. Tenemos que inventar algo. Obviamente, este sepulcro está vacío, así que tenemos que inventar alguna razón. Así como cuando Jesús, y esto lo leemos en la quinta semana de Cuaresma, él dice, mis obras, las obras que el Padre me ha encargado, dan testimonio de mí. Él estaba realizando cosas más allá de las explicaciones naturales. Alguien diría, bueno, tenemos que inventar una razón de esto. Bueno, ah, sí, lo hace por el poder de Bezzebú, lo hace por el poder del diablo, decían. O cuando resucita Lázaro de entre los muertos. No podemos negarlo. Lázaro está caminando por ahí. Bueno, tenemos que matar a Lázaro también. Hay que eliminar esa evidencia. Es una verdad inconveniente. Se trata de mirar la realidad de lo que sucede, pero quieren eliminar una verdad inconveniente que no encaja con las expectaciones o deseos que tienen. No, tenemos que mirar la realidad cara a cara y aceptarla y decir, ¿qué nos enseña Dios a través de esto? Las obras que Jesús realizó cuando caminó sobre esa tierra. y su reacción ahora de entre los muertos. Miremos, pues, algo de la evidencia de lo que creemos. Y luego lo que sucede, finalmente, las mujeres encuentran a Jesús. Ese es el punto final que deseo ofrecer hoy. Ver a Jesús cuando van a decirle a los apóstoles. Primero que nada, el testimonio de las mujeres en el siglo I no era aceptado según la ley. No podían testificar. No era aceptado. Tenían un estatus social bajo. No tenían derechos legales para obrar como testigos. ¿Por qué entonces tenemos mujeres como testigos? Si van a inventar una historia, es muy inconveniente. Pero si sencillamente, si el evangelista sencillamente estaba reportando lo que realmente ocurrió, incluso si fue inconveniente, incluso si legalmente no era ventajoso, sencillamente van a reportar esto es lo que sucedió. Segundo, ¿qué motivo posible podrían haber tenido para mentir? ¿Para inventar una historia? ¿Qué ventaja hubiera sacado de inventar una historia? ¿Iban a vender libros? Creo, no existía la imprenta en aquella época. No había ninguna ventaja. Esto es lo que recibieron. Aquí tenemos algunas de las cosas que ocurrieron a causa de su testimonio perseverante de Jesús resucitado. Fueron rodeadas, escarniadas, perseguidas, botadas del templo, encarceladas, torturados, ejecutados, difícilmente un catálogo de beneficios. ¿Y quién está dispuesto a morir por una mentira? Me gusta especial el testimonio de Chuck Colson cuando habla de la resurrección. Él fue uno de aquellos involucrados en el escándalo de Watergate. Él dijo, no podemos guardar ese secreto por dos semanas. No fuimos capaces. John Dean inmediatamente testificó contra Nixon en menos de dos semanas. Colson fue a prisión, fue que alguien le dio un libro, el mero cristianismo, y se convirtió en alguien muy devoto a Cristo. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? Hay aquellos que niegan su fe cuando las torturan, pero no hay evidencia de nadie que alguna vez haya dicho, esto lo inventamos. Fue un engaño, por favor, no me hagan esto. Lo inventamos. Nunca nadie ha dicho eso en la iglesia primitiva. Puede que hayan negado su fe. Incluso hay una duda, una pregunta, ¿qué hacemos con aquellos que niegan su fe? Bueno, tenemos que aceptarlos de vuelta cuando quieren regresar. Hubo muchos testigos. Los evangelios lo relatan. San Pablo en el año 56, 25 años después, más o menos, la primera carta a los corintios, él alude a aquellos que aún viven que dan testimonio de esto. Pedro, Santiago, los 500 que lo vieron, todos juntos. los milagros también siempre han acompañado la prédica del evangelio. Fue así durante la vida del Señor. Si no me creen, creen las obras que el Padre me ha dado. Dan testimonio de mí y continúan testificando de él. He relatado muchos milagros a lo largo de los años que el Señor ha obrado en las vidas de las personas. He conocido a muchas personas que han recibido sanaciones o favores especiales, sanaciones en sus familias, sanaciones físicas. He conocido muchísimas personas y ese es el poder de la resurrección que obra en el mundo hoy. Como ya mencioné, estaremos leyendo los hechos de los apóstoles y han sido llamados el evangelio del Espíritu Santo porque vemos ahora los efectos de esta nueva creación. Estas noticias que han iniciado, vemos los efectos en los hechos de los apóstoles que estaremos leyendo. También tenemos los sacramentos como este sacramento, la misa, en donde la vida divina es comunicada a nosotros antes que la Biblia incluso fuera compendiada. los apóstoles y aquellos que los siguieron inmediatamente predicaban, pero estaban partiendo el pan en la Eucaristía. Así que todo esto sucedía. Estaban encontrando al Señor en los sacramentos. Pensamos en aquellos durante la época penal en Irlanda que tenían que tenían la misa. No querían verse privados de la misa a pesar de saber que era muy peligroso. Y así ha sido a lo largo de la historia. Los cristianos se reúnen en secreta porque quieren encontrar al Señor nuevamente en el Santísimo Sacramento de la Sagrada Comunión. No quieren verse privados de ello. Incluso eso significa peligro o muerte. El mensaje que estaba siendo predicado no era muy popular como los medios de comunicación proclaman constantemente hoy en día. Indulgencia propia una y otra vez. Ese es un mensaje popular. Uno puede vender comerciales de eso, pero renunciar al mundo sus placeres legítimos, cambiar la vida de uno, dar la vida por el prójimo, servir, amar a los enemigos, orar por los perseguidores de uno. No es un mensaje muy popular, pero muy en lo hondo sabemos que es la verdad. Fuimos creados para amar, para dar, para un intercambio eterno de amor. También otro punto de evidencia, cambia las vidas. La gente que va por un camino y súbitamente su vida cambia cuando encuentran al Señor resucitado. San Pablo se convierte en este gran apóstol que es que al principio fue perseguidor de aquellos que siguen el camino. San Agustín, Santa Margarita de Cortona, San Camilo, San Juan de Dios, conversiones modernas que escuchamos en el camino a casa, en el WTN, porque han cambiado sus vidas. Encontraron al Señor resucitado. La santidad de vida, no hay explicación natural como la Madre Teresa o el Papa Juan Pablo II, las vidas notables que vivieron, lo que la Madre Angélica logró aquí. ¿Cómo explican eso? Naturalmente, excepto que hay una vida divina que obra, hay gracia que está obrando, evidencia histórica arqueológica. Y aquellos que testifican esto escribieron sus relatos que llamamos evangelios, que son los libros más puestos a prueba en toda la historia. Y los comparamos con todos los documentos de la Antigüedad. En el Nuevo Testamento sale siempre diez veces más confiable. Tenemos, antes del año 500, ya teníamos más de 10.000 copias, más que cualquier otro documento histórico que aceptamos como legítimo. Y finalmente, como ya mencioné, María Magdalena, la otra María y la otra María van al sepulcro y ven evidencia. El sepulcro está vacío, pero luego lo que pone el broche por decirle así es cuando encuentran al Señor y lo tocan. Y es igual con nosotros. Es cuando encontramos al Señor, cuando estamos dispuestos a recibir la verdad sin rechazar lo que puede ser verdades inconvenientes que no encajan en nuestra filosofía particular o de idea de cómo deben ser las cosas. Está dispuesto a escuchar la verdad de la realidad que Jesucristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. La evidencia lo señala y Él espera a aquellos que lo buscan. Él anhela a aquellos que quieren ir a Él y los recibe. ese es nuestro privilegio en esta Santa Misa escuchar la evidencia en las escrituras que leemos y recibir al Señor en la Sagrada Comunión. que leemos